Quiero saludar a todos los suareños, hoy yo estoy aquí en Bogotá, estoy en el Ministerio de Educación. He querido venir a agradecerles porque nos están ayudando, aportando para que no solamente nuestros niños y niñas puedan llegar a su educación y puedan tener esta infraestructura, sino que también encuentro acá con mucha sorpresa que nos vienen vinculando a otros programas que para mí son muy importantes. Quiero darle esta buena noticia y que más que nuestro vice que nos pueda dar esta buena noticia para los suareños. Bueno, apreciado César, muchas gracias por la visita. Estamos muy contentos de cumplirle a la señora vicepresidenta y a usted, señor alcalde, los compromisos que tenemos con el municipio de Suárez. Sabemos que el norte del Cauca vive una situación difícil, pero es la responsabilidad de este gobierno ayudar a superarla. Por eso la educación para la paz, el apoyo con el personal docente, la idea de sacar adelante la nueva sede universitaria, también en asocio con todos los procesos de educación media de Suárez y los municipios aledaños, y una serie de obras concretas para la reconstrucción de las situaciones trágicas que han tenido que vivir, que nuestra coordinadora de infraestructura, Marta, nos puede contar. Sí, alcalde, por supuesto, se han priorizado recursos por el orden de los 4.300 millones de pesos para intervenir un total de 11 sedes educativas que, por supuesto, van a ser de gran importancia en mejorar la calidad educativa del municipio de Suárez, Cauca. Tres de ellas inician la semana entrante y una arrancó la semana anterior y próximamente con siete sedes educativas estamos arrancando en el mes de junio de este año. Nos dolió mucho tener que ver esa situación del estallido controlado del cilindro. Menos mal no fue eso una tragedia con las víctimas humanas que habría podido tener, pero sí fue muy doloroso y tenemos que salir adelante, alcalde. Pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan permitido no solamente hacer hoy una inversión en el casco urbano, sino que también una inversión en la zona rural que todos nos merecimos. Por el Suárez que soñamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Colombia, potencia de la vida.